Me llamo Adelaida Ángela López, tengo 76 años, soy madre de 15 hijos. Llegué a este barrio en el fin del 69, eran 40 manzanas, donde había 16 familias por manzana. Mi función dentro del barrio fue siempre trabajar con la comunidad y para la comunidad. Me bajaba con la olla de mate cocido, tenía los tablones, los jarritos. Uno traía un poco de hierba, la otra traía un poco de azúcar, la otra traía torta frita o pan casero. Y así empezamos acá en el Carlos Gardel a trabajar. Hoy tenemos una guardería con directora, con maestra jardinera. Yo los veo hoy, el barrio limpio, se preocupan, el cuidado, la seguridad, antes no teníamos la seguridad. Me hicieron poner la vacuna, me hicieron hacer la sube, estamos cuidados. Y yo a Carlos Gardel la defiendo con uña y diente. Y yo a Carlos Gardel la defiendo con uña y diente.